bodas de plata del gran premio de la canción europea estamos en los 80 durante esta década el festival de eurovisión fue capaz de descubrir un talento como el de la entonces desconocidas el indión ganadora del 88 y nombres tan sonoros como pausto leali gira renorman paloma san basilio humberto occhi plastic bertrand franco batiato ofra asa o el eterno jean paul pascal ganador de la edición del 61 que repetía participación 20 años después aunque sin tanta fortuna con una media de 20 países participantes por año tuvo ganadores masculinos como johnny logan en resumen el cómputo final de la década quedó equilibrado con dos triunfos masculinos cinco éxitos femeninos y el de tres grupos con un vídeo no a finales de 1980 el mundo de la música vivía conmovido con el asesinato de john lennon en nueva york fue el cierre de un año y lleno de buena música no el festival de eurovisión no fue ajeno a aquella explosión de grandes momentos musicales el concurso se celebró a haya holanda y tuvo 19 participantes israel que había vencido el año anterior declinó la organización de las bodas de plata del festival y holanda tuvo que organizarlo casi sin tiempo utilizando el mismo escenario orquesta y ciudad que en 1976 hubo otras candidaturas y entre ellas las españolas de las ciudades de marbella madrid y valencia cada país llevó a holanda su presentador o presentadora por televisión española acudió la bilbaína maricruz oriano que junto a laura valenzuela han sido nuestras presentadoras en eurovisión y 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 España presentó en 1980 a un trío vasco llamado Trigo Limpio, con una gran perfección en el manejo de sus voces. Su canción fue Quédate esta noche, escrita por José Antonio Martín. España quedó en decimosegundo lugar, lo que significó una pequeña decepción para los espectadores, ya que los seis primeros países en votar nos dieron sus puntuaciones. Y en ese momento España parecía una de las favoritas. La verdad que era la primera vez que yo me comía encima de un escenario, adelante de tu lugar. Fue todo tan rápido, tan sorprendente para mí. Y era como la cenicienta cuando sale la carroza y todo eso, pues igual. Katia Epstein regresó al festival en el 80 con el tema Theather, logrando un segundo premio para Alemania. Theather, 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 das ist wie ein Lausch und nur der Augenblick zick. Herbendes Fieber, wie ein Stück Glückseligkeit, ein längst vergessener Trauma war zum Leben. Deather, Theather, 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 hast du geliebt? Himmel und Hölle zum Gleid. Y el ganador de las bodas de plata de Eurovisión fue Johnny Logan, el único intérprete que ha ganado en dos ocasiones el Eurofestival representando a Irlanda, su país. En 1980 triunfó con What's Another Year, una canción que se convirtió en éxito internacional y llegó al número uno en las listas británicas. Cuando fui al festival tuve que ganar la Priselección Nacional de Irlanda, una especie de pequeña Eurovisión. What's Another Year? Cuando pensé y pienso en 1980, fue lo que estaba encantado de representar a mi país. A veces estaba excitado de estar allí. Me fijaba en los otros participantes, porque para mí cualquiera de ellos era más grande que yo. Ya sabes, es una gran estrella del pop mejor que yo. Y entonces gané. Dublín 1981, adiós a Italia y Marruecos que cedieron su puesto a Israel y Yugoslavia. Esta edición de Eurovisión contó con el feliz debut de Chipre, que con el tema Mónica quedó en sexto lugar. La Priselección Nacional de Irlanda La Priselección Nacional de Irlanda Y la Priselección Nacional de Irlanda En 2020, fue el director de Chipre, que con el director de Christiansen, 1961 en representación de Luxembur. Para la edición del 81, 20 años después, eligió Cepetetre Palamerique, que ocupó el puesto décimo primero. Televisión Española presentó a Baquelli con una canción escrita por Amado Jaén, uno de los antiguos componentes y compositores de Los Diablos. La que esta la dio Juan Barcón. Baquelli se clasificó en decimocuarto lugar con un total de 38 votos. El proceso de votación estuvo plagado de errores y anécdotas. Buenas tardes, Yugoslavia. Voy a intentar una vez más. Parece que hay dificultades para establecer la comunicación con Yugoslavia. Digamos que tras las votaciones del jurado danés... Buenas tardes, Yugoslavia. ¿Puedo tener sus votaciones, por favor? No tengo. Sí. Muchas gracias. Hola, Dublín. Hola. Sí. Ok. Bien, gracias. Aquí son los resultados que podrías dar, Jerry. Grecia, un punto. Grecia, un punto. Aún así, la votación del 81 fue realmente emocionante fallos aparte. A la última votación que correspondía a Suecia llegaron cuatro países con posibilidades de triunfo. Reino Unido, Alemania, Suiza y Francia. Gracias por su votación. Señores, la tierra acaba de ganar la 17ª edición del festival. La canción ganadora en Dublín fue Making Your Mind Up, representada al Reino Unido y que defensa el grupo Bugs Fizz. Así me pidieron su canción Los Vencedores. La canción ganadora en Dublín fue July 11º. La canción ganadora en Dublín, rentinguladas para ganar la 17ª. ¡Gracias! Siempre se hacen como una especie, digamos, de lecciones previas a ver cuál es la cantidad y tal. Y yo siempre estaba en los periódicos allí como una de las elegidas, ¿no? Pero vamos, lo más importante fue ir al Festival de Eurovisión y tener esa experiencia. Tú te la tomas a risa, él pretende ser mi dueño, tú me llamas y me olvida un pelo, te prefiero a ti. Él me perdona porque es un pedazo de buen pan y me trata con paciencia. Sé que no debo ser cruel, que le debo confesar que a mí no me interesa. Y llegamos a 1982 en Haraway, en el hermoso condado británico de York. Televisión Española decidió probar fortuna con la sevillana Lucía, casi una debutante, que defendió un tango titulado El. La actuación de Lucía presentó también una novedad. Por primera vez, la participación española tuvo un ballet, en este caso dedicado al tango, que enriqueció la puesta en escena. Estaba el conflicto de las Malvinas con Margaret Thatcher, y yo cantando un tango, y yo decía, madre mía, no pueden cambiar la canción. A mí se la pueden cambiar porque, fíjate, la que se va a formar más en el auditorio era inglés, ¿no? El hombre. Y nada, pues ahí me presenté y mira, al fin y al cabo, yo creo que no contó demasiado. Una de las curiosidades de la edición de 1982 fue el poco trabajo de los presentadores, gracias a la brevedad del nombre de los participantes. Lucía no fue el nombre más corto. Incluso la ganadora compartía esa brevedad, pues se llamaba Nicole, y arrasó representando a Alemania. Un poco de paz, un poco de Freude, un poco de Wermann, que me deseo. Era la primera vez que ganaban el Eurofestival, algo que los alemanes celebraron como si de un triunfo deportivo se tratara. La canción fue Ein bisschen Frieden, una especie de habanera, pero en alemán. Nascida en alemán. Nascida en alemán. Nascida en alemán. pero hubo más curiosidades en el festival del 82 la canción irlandesa tiene el segundo puesto de repetición del estribillo la 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 tras la canción de masiel aquí 107 veces y para que se vea que eurovisión hace más que amigos basta con contemplar cómo cerró su participación el dúo noruego formado por jean teigen y anita scorden en 1982 se besarán o no se besarán no se atrevieron se quedaron con las ganas al año siguiente en 1983 volvieron a representar a noruega y entonces dieron el paso definitivo ante millones de espectadores con un retraso de 12 meses esta vez si se deshacen en 1983 se casó una de las grandes estrellas de la canción española isabel pantoja y munich acogía el festival de eurovisión enviamos a una joven cantaora flamenca remedios amaya algunos comentaristas habían achacado el triunfo de sandy shaw 16 años antes por haber cantado con los pies descalzos nuestra representante remedios amaya cantó también descalza y quedó la última inmerecidamente yo estaba solita allí en munich donde se celebró el festival de visión yo en fin como como yo no sé hablar en francés ni nada yo no me entendía con nadie a mí me dejaron ayer nunca me vino solita y yo mirando a un lado y para otro de yo bueno yo creo que bajó y medio y no sé que no sé cuánto con los más grandes del mundo pero bueno pero lo que sí verdad que yo con mucha alegría y con mucha ilusión Isidro Muñoz y José Miguel Eborás que también dirigió la orquesta fueron los autores de este tema por mucho que tú me quieras yo te oí Eurovisión del 83 fue la gran catapulta de algunos cantantes que se convirtieron luego en grandes figuras por ejemplo el yugoslavo Daniel otro lanzamiento la sueca carola que sólo fue tercera pero luego vendió más discos que ninguno de los demás participantes israel presentó a Ofra Haza que se convirtió posteriormente en una de las mayores figuras de los sonidos étnicos del mundo ya sabes el que fuera en Alemania fue muy importante para mí una cantante judía en Eurovisión cantó high y quedó segunda Italia que regresaba al Eurofestival del 83 tras un año de descanso presentó a Ricardo Fogli se ha consagrado antes del festival pero su Fer Lucia solo pudo ser decimoprimera oltre el muro que cosa c'era trattiene el fiato y salta verso me i colpi de fúciles son ormai lontani apriremos el cielo con las manos fúciles son orimai lontani aprién la luz hermosana me Americas high york y y y la edición de 1983, pues uno de los países clásicos en lo más alto del palmarés, Vizemburgo, que cantó en último lugar y también votó en última, cuando Yari podía quitarle el primer puesto. Su canción, Si la vida es un regalo, y su intérprete, Cori Arme. Le vale es un regalo, y su intérprete, Cori Arme. En 1984, en Luxemburgo, Televisión Española optó por el grupo Bravo, que tenía en sus filas a Amaya Sáizar, una joven autora para defender nuestros colores. Amaya Sáizar no era solo la voz solista del cuarteto Bravo, sino también la autora de la letra de Lady Lady, la canción que nos representó en la edición de 1984. Lady, 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 se pinta los ojos de azul, aunque hace mil años que dejó atrás su juventud. Cuando sonó el himno de Eurovisión, cuando sonó el Luxemburgo, el instante antes de salir, yo, es el momento más emocionante de toda mi vida. Lady, 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 vive en su mundo de cristal. La música era de Miguel Blasco, y la orquesta fue dirigida por Erick Erick. La música era de Miguel Blasco, y la orquesta fue dirigida por Erick Erick. Uno de los principales artistas de la edición del 84 fue el italiano Franco Battiato, todavía un perfecto desconocido fuera de sus fronteras. El festival de Eurovisión le permitió darse a conocer. Y además la canción que defendía Itreni, dito ser, fue su primer éxito internacional. Battiato cantó acompañado de la bellísima Alice. Durante un viaje a Tocer, mientras veía la estación, los trenes no existían, aparecían y desaparecían. De repente, me pareció ver un tren rodando por el desierto. Eran dos cosas verdaderamente contradictorias. Imaginar un tren que pasa por el desierto, era una bella visión con un gran contraste. Pensar que un tren pasa por el desierto. Llegué a casa y me dije, ¿por qué no escribir una canción sobre los trenes de Tocer? Luego me inventé esta historia. En 1984 se cumplía el décimo aniversario del primer triunfo sueco con el famoso Waterloo de Abba. Los Harrys quisieron celebrarlo y lograron un segundo triunfo para Suecia con la canción Digilú Digilei. Todo un balenguas con coreografía bien pensada. En España, el festival se transmitió por la segunda cadena al coincidir con la final de la Copa del Rey de Fútbol entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. ¿Quién ganó? Eurovisión, que superó en audiencia al propio fútbol. Los datos. 7.200.000 espectadores para el fútbol y 8.500.000 para Eurovisión. Eurovisión. Eurovisión, que superó en audiencia al propio fútbol. 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 Y llegamos a Göteborg, Suecia, en 1985. Eurovisión tuvo un ganador inédito, Noruega, que tras muchos años de paciencia, lograba por fin un primer puesto gracias al grupo Bobby Shocks. Un conjunto nuevo, pero con una veterana, ya que Hane Krug había representado a Noruega en 1971, cuando tan solo tenía 14 años. Esta fue la canción ganadora del 85, con una clara ventaja sobre el resto, lo que quitó emoción a la fase de votaciones. La segunda fue Alemania, con el grupo Wim. Nuestros representantes del año anterior, el grupo Bravo, grabaron la canción alemana, pero traducida al español. Con un amor que despierta vito al final, y la luna tendrá mucho que hacer. Por el deseo, por las 10, 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 por las 10. Y la fiesta terminó, ya no hay más que pierda entre tú y yo. España volvió a presentar un tema de Juan Carlos Calderón. La fiesta terminó con una gran figura como intérprete, Paloma San Basilio. La canción quedó en el medio, no fue tampoco un sitio maravilloso, fue un puesto, diríamos, decente, no muy brillante. Pero era una canción de autor, era una canción de Juan Carlos Calderón, con todo lo que eso significa. Una gran canción, pero no excesivamente cómoda para un festival. Pero yo creo que los que estamos también cantando allí tenemos una gran responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Y a mí me pareció muy bonito esa especie de furor y de respuesta que hubo ante mi participación en Europa. Y que bueno, es un festival de canciones, evidentemente las canciones se supone que son las que ganan o pierden, ¿no? Pero yo creo que los que estamos también cantando allí tenemos una gran responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Paloma San Basilio se enfrentó a figuras de otros países. Es el caso de Albano y Romina Power, que representaron a Italia en esta edición del 85 con el tema Magic o Magic, quedando en séptima posición. El festival tuvo un lujo de presentadora, fue la sueca Lillian Ford, que había participado como componente de un dúo en el festival de 1966, quedando segunda. Su debut como presentadora fue mucho más espectacular, sobre todo cuando al regresar al escenario para recibir las votaciones... Tremendo, tremendo. Esto les podemos asegurar, no lo habíamos visto en los ensayos. Ahora queda la cosa más normal. Noruega se encargó de organizar el festival de Eurovisión de 1986. Lo hizo en la ciudad de Bergan, en la Sala Grigol, así llamada en homenaje al compositor Edward Grig, nativo de dicha ciudad. Eligieron como presentadora a una de las cantantes que les había representado en ediciones anteriores, Asi Cleveland. Fue tercera en 1966 y presentadora en esta edición de 1986. Posteriormente fue ministra de Cultura de Noruega. Una buena elección. En el festival de 1966, yo tenía 16 años y por lo tanto no tenía la suficiente consciencia al estar nerviosa y todo eso. Después de quedar tercera en la competición, fui invitada a varios países europeos, incluyendo España, y estuve en Madrid por primera vez en mi vida y trabajé por un tiempo en televisión. En 1986, hacía 20 años que yo había participado en Luxemburgo. La organización me pidió que presentara el festival en mi país y le diera la bienvenida a toda Europa. Me sentí muy orgullosa de nuestra política cultural. En Noruega se presentaron 20 países con la incorporación de la debutante Islandia. No hubo sorpresas. La favorita era la cantante belga Sandra Kim, que interpretaba el tema J'aime la vie. ¡Gracias! 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 Se nos dijo entonces que Sandra Kim tenía 13 años, pero no era así. Tenía solo 9 abriles, pero la televisión belga ocultó la verdad para poder llevar a Sandra y así ganar por primera vez. La edición del 86 puede considerarse la menos emocionante en cuanto al capítulo de resultados. Bélgica tomó el primer puesto en la segunda votación y fue aumentando su ventaja hasta el final. Logró una de las marcas más difíciles de conseguir en el festival, que le votaran todos y cada uno de los países competidores. Suiza fue segunda y Luxemburgo tercera. España quedó décima con Valentino, interpretada y escrita por Cadillac. Estamos arribando a los Cadillac, grupo de los 80. Sale con la movida madrileña. Parece que en Madrid hay de repente un boom de grupos del centro, en este caso en Madrid. Y salen grupos como Machapó, Los Secretos, Mamá. Cadillac es un grupo de voces, muy perfecto en las voces. Canciones, canciones mucho más, por decirlo así, un poco más chicle, más poperas, más sencillas, tampoco menos profundas que las de Cánovas, Rodrigo Adolfo Irmán, pero que dieron su importancia en su momento con cinco adepesas. La orquesta sonará para los dos. La orquesta es una canción que surge, que la tenía ahí, y le digo a Eduardo Riva, que es un gran amigo, un gran arreglista, le digo, Eduardo, ¿cómo se puede arreglar esto? Yo te la pago con la guitarra, te la grabo en un casetito, te la doy, El tuño es un arreglo serio, en plan, tango así, tango pop. Y el momento de ese arreglo, pues estaba muy bien, era consistente, pero Eduardo era muy perfeccionista a la hora de arreglar, de grabar. Valentino, baila el tango para mí, quiero ser protagonista de tus pies. No era un tango, porque entonces era una canción pop, y era un medio pop, medio tango, y era una canción vocal, ellos eran unos, un grupo vocal, como podía ser Manhattan Transfer, salvando las distancias, y no mucha distancia, porque eran buenísimos. Y era una canción muy divertida y muy alegre, y quedó en un... quedaron muy bien. Lo que pasa es que los votos, como siempre, van para arriba, van entre los noris, y siempre, y quedó en un puesto 10. Uno de los datos más curiosos del Festival del 86 fue la aparición del primer transexual en la historia del concurso doce años antes del triunfo de Dana Internacional. Fue en la escenificación de Noruega. Sjetil Stockkan cantaba la historia de Romeo y Julieta, y la pareja que complementaba su canción eran un hombre y un transexual. Una originalidad de Noruega, aunque sin repercusión, como en la edición de Birmingham en 1998. 1987. En Bruselas, la organización del festival estuvo llena de problemas. Se celebraba en Bélgica, y las dos cadenas de televisión, la de habla francesa y la de habla flamenca, decidieron organizarlo juntas. Pero cuando empezaron las decisiones, vieron que el acuerdo era imposible, y al final, con la intervención de la reina Fabiola, se le encargó a la cadena francófona que eligió Bruselas como escenario. Lo presentó esta bella actriz y cantante, Víctor Laszlo. Por primera vez en las 32 ediciones celebradas hasta entonces, se repitió artista ganador. Johnny Logan, por Irlanda, ganó el festival por partida doble, como cantante y como compositor. Me animó mucho la segunda victoria en 1987, en Bruselas con Hold Me Now, Abrázame, una canción muy personal inspirada en todas mis experiencias. Escribí la canción para que el tiempo componía, e incluso hice los alegros de la orquesta para poder ganar por segunda vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerdo, mi madre y mi padre estaban viviendo en Australia, y entonces, en el 87, en las Navidades, fui allí y me abrazaron. Eran número uno. En la edición del festival del 87, también hubo algunos invitados importantes. Luxemburgo presentó a Plastic Berthrand, un cantante con mucho ritmo que en esos días arrasaba por Europa. Amor, amor, ¿qué es que sé bien cuando ti lo tienes? Amor, amor, ¿es tú el mundo? ¿El primero? Italia volvió a elegir a sus figuras del momento para intentar ganar el Eurofestival del 87. Presentó al dúo formado por Humberto Tocci y Raff con la canción Gente di mare, tema que quedó en tercer lugar. La canción que representó a Televisión Española en la edición del 87 fue No estás Solo, escrita por Rafael Trabuquelli, Rafael Martínez y Patricia Krauss y defendida por la misma Patricia, hija del famoso tenor Alfredo Krauss. La canción española consiguió solo 10 puntos, todos otorgados por el jurado griego. Quedamos decimonovenos. En 1988 Eurovisión descubrió a otra estrella, Celine Dion. El festival se celebró en Dublín, capital del país ganador de la anterior edición. Participaron 21 países por la baja de Chipre en el último momento. Incluso la televisión irlandesa hizo un disco recopilatorio en el que aparecía todavía la canción chipriota. Por España se eligió un conjunto muy popular por entonces, la Década Prodigiosa. El grupo tenía 8 componentes, pero el Eurofestival solo admitía 6 músicos o cantantes en el escenario. Así que el séptimo componente, Javier de Juan, dirigió la orquesta y tan solo uno de ellos quedó fuera. Ellos eran también los autores de la canción La chica que yo quiero. Pero para mayor entendimiento internacional, la subtitularon como Made in Spain, lo que llevó a cierta confusión. El resultado, el puesto 11, justo en la mitad de la tabla. La chica que yo quiero, Made in Spain, Made in Spain, tatuado en su piel, 100.000 vatios de sol, alumbrándome cada día. Made in Spain, pasaporte especial, ella es Made in Spain, la mejor garantía. Made in Spain, pasaporte especial, ella es Made in Spain, la mejor garantía. Made in Spain, pasaporte especial, ella es Made in Spain, la mejor garantía. Otro de los participantes estrella fue Gerard Lenormand, que triunfaba entonces en los países de habla francesa con bellas y románticas baladas. Representó a Francia con una canción propia, Chanteur de Charme. Chimau de la noche, pasaporte especial, ella es la mejor garantía. Chimau de la noche, pasaporte especial, ella es la mejor garantía. Chimau de la noche, pasaporte especial, ella es la mejor garantía. Chimau de la noche, pasaporte especial, ella es la mejor garantía. mundial de la música pop, con profusión de números uno y con el cine dándole un Oscar por su canción para la película Titanic. Tengo maravillosos recuerdos de este festival, fue un gran momento en mi vida lleno de emoción, una experiencia muy emocionante. Yo sé cómo te sientes cuando participas, por eso me gustaría desearles buena suerte a todos. Que os vaya bien. Buena suerte. La votación de 1988 figura entre las más reñidas de la historia del Eurofestival en el siglo XX. Una vez más, Yugoslavia tuvo que decidir quién sería el ganador. No votó al Reino Unido, dejando a Celine Dion un punto por encima del británico Scott Fitzgerald. En este 1988, el presentador del festival fue Pat Kenney, que junto al inglés Terry Wogan, figuran entre los comentaristas que más veces han narrado el festival. Muchas cosas he tenido que aprender para realizar más de 15 transmisiones del festival de Eurovisión en el siglo XX. Pero hay tres premisas en las cuales me he tenido que basar siempre para realizar mi trabajo a satisfacción de mis superiores en televisión española. La primera, traducir a los presentadores en su inglés y francés, pero sin llegar a taparles completamente. Luego, nunca hablar durante las canciones, es la segunda. Dejar escuchar desde la primera nota hasta los aplausos finales en una interpretación. Y por último, dejar oír las votaciones, momento emocionante de la transmisión, para que el público las siga y las entienda perfectamente, subrayando nada más los momentos emocionantes. Con esas tres premisas, y algunas cosas más del oficio de locutor, puede usted ser un buen comentarista del festival de Eurovisión. Suiza organizó el festival de 1989 y eligió una ciudad emblemática como sede, Lausanne. En esta edición, el Reino Unido volvió a ser por decimotercera vez, segunda. Y lo fue con las voces de Life Report y el tema, ¿Por qué siempre me equivoco? Entre los 22 participantes, hubo dos niños. Fueron Gilly, por Israel, y Nathalie Pack, por Francia. A partir de la siguiente edición, la UER impuso una edad mínima de 16 años para todos los participantes. España no tuvo problema porque Nina, nuestra representante, había superado la edad. Y ya era una cantante con experiencia cuando acudió al Eurofestival del 89. Es un escaparate en el cual te están viendo millones y millones de personas. Lo único que quieres o una de las cosas que más deseas es cantar divinamente, hacerlo muy bien y que todo el mundo esté encantado contigo. No me lo digas ahora, nacida para amar, quisiera unirme a tu camino y caminar por tu destino. Lo que más recuerdo fue el hecho de cantar con esa orquesta. Sentir ese peso detrás, para un cantante, eso es lo mejor que le puede sufrir. El compositor del tema español y director de la orquesta llegaba por cuarta vez al festival, Juan Carlos Calderón, que ya había presentado al concurso las canciones que defendieron Mocedades, Sergio y Estíbaliz y Paloma San Basilio. Aquí el tema, nacida para amar, llegaría a ocupar el sexto puesto. Los músicos aplaudían a la forma clásica del músico con los arcos de los violines. O sea que aplaudían el arreglo, aplaudían la canción y a la cantante. Eso es una cosa casi más bonita que ganar. La lucha por el primer lugar se decantó desde el principio entre el Reino Unido, que quedaría segunda, y Yugoslavia, que ganó por primera vez el festival. Precisamente los yugoslavos fueron los últimos en votar cuando ya eran matemáticamente ganadores. ¿Cómo vivieron los yugoslavos aquel triunfo? Cuando nos presentaron al Festival Nacional y nos eligieron para representar a Yugoslavia en Eurovisión, nos llevamos una gran alegría. Veíamos las puertas abiertas a toda Europa. La canción ganadora se titulaba Rock Me. La interpretó el grupo Riva, dando el único triunfo a Yugoslavia durante el siglo XX en el festival. Y esta es la historia del Festival de la Canción de Eurovisión en los años 80. Los años 90 seguirán en otro programa. Llenos de alegría, llenos de penas, llenos de recuerdos. Me acuerdo que me chocaba mucho porque me hacían entrevistas en inglés. Mucho que me hacía artísticamente tradición. Porque a mí me gusta mucho la música negra. Estoy representando cuanto menos la televisión.